El drama del aborto en España lleva 25 años. Ha causado un dolor terrible a más de un millón de mujeres, más de un millón de niños que no han nacido y con la nueva ley se va a agravar este drama. Y queremos decir un basta ya al aborto. Queremos que se cree una sociedad en España en la que no haya ni un solo aborto. Y denunciamos la nueva ley que entrará en principio en vigor el día 5 de julio porque es una ley que desprotege más todavía al niño de lo que estaba con la ley anterior y desprotege más a la mujer. Porque es una ley que se ha negado a incorporar ni una sola medida de apoyo a la embarazada. Por lo tanto es una ley que no resuelve ningún problema y agrava los dos que había generado la ley anterior, desprotección del niño y desprotección de la mujer. Otra cosa buena de esta ley es que no se les deja en el desamparo más total en el que quedaban ahora a las mujeres que a partir de las 22 semanas se encontraban con que les decían los médicos que estaban llevándoles siguiendo su embarazo y les decían el feto viene súper malformadísimo pero como aquí solo se puede abortar hasta las 22 semanas por malformación usted se las arregla y se tenían que ir a París, se tenían que ir a Londres. Las leyes como esta no obligan a nadie a abortar, por lo tanto que respeten a aquellas mujeres que necesitan abortar y que no se lo tomen como que ellos tienen que ir de cruzada impidiendo que las mujeres que necesitan abortar no puedan hacerlo. Perfecto, perfecto. Bueno, porque me parece que se tienen que regularizar estas cosas para que no entre dentro de un algo anormal el que una mujer no pueda decidir en cierto momento si tener o no tener un hijo. Yo en contra, en contra de la ley porque aparte de que estamos influyendo en un proceso natural, biológico y eso es algo que ya con cinco meses ya está muy desarrollado, está formado.